Música Como más cerca del árbol que cae en verano Humilladas por la brisa se ven rodar De igual manera he quedado yo Rodando solo con mi cantar De igual manera he quedado yo Rodando solo con mi cantar En el barco de la montaña Solo hay silencio que estén viendo en frente Y cuando el tiempo de lluvia Las nubes besan la punta del cerro Rumores de melodía Solo se escuchan en este romance Vente como en la nevada Mirante como la luz del día Y así fue mi querer Pero tú no le diste el valor Todavía no sabes comprender Lo que vale un amor Y si quieres volver No por Dios Solo ruinas ya harás Y es mejor Que te vayas muy lejos de ti Tengo nueva ilusión Porque estoy desengañado De comportamiento que me has dado a mí Ya no miraré tus ojos de mirada triste Son los últimos momentos que pienso en ti Ahora soy libre y quiero cantar Siento un alivio dentro de mí Ahora soy libre y quiero cantar Siento un alivio dentro de mí En el barco de la montaña Solo hay silencio y el viento es fresco Y cuando el tiempo de bailar La luz me besa en la punta del cerro Rumores de melodía Que no se escuchan en este romance Limpio como en la nevada Mirante como la luz del día Y así fue mi querer Pero tú no le diste el valor Y todavía no sabes comprender Lo que vale un amor Viviré como el pájaro aquel Que se aleja buscando un hogar Todo el viento se pasa y se va Y no regresa jamás ¡Muchas gracias!